Que si ustedes son papás y mamás, pues ya sabrán que los chavales, pues que se vuelven locos, se marchan a un recinto ferial y ofrece, se ofrece a los muchachos y a las muchachas para hacerse fotos con él. En ese momento aprovecha para realizar esos tocamientos. Ha sido en el recinto ferial de las fiestas de San Froilán de Lugo. El hombre ya ha sido detenido por este supuesto delito de agresión sexual como sospechoso de realizar tocamientos a niñas y a niños menores de edad. Para lo cual efectivamente, pues si ofrecía, aprovechaba que iba disfrazado para de esta manera realizar estos tocamientos. Al parecer, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 8 de octubre. Los agentes de la policía local se desplegaron por la zona. ¿Por qué? Porque parece ser que una de las madres se dio cuenta de que aquí estaba sucediendo algo. Que se le caiga el pelo al cerdo este. 34 años, qué tipo más miserable, qué tipo más despreciable. Bueno, pero fíjate la forma de actuar nos sorprende. Todos los delitos de abuso sexual se producen precisamente basándose en una interacción de la víctima, una superioridad. Pueden ser los padres, puede ser alguien con quien tengan relación de especial confianza. Y claro, los niños no van a sospechar del perro de la patrulla canina. Menudo mal nacido, pero ha actuado como actúan este tipo de delincuentes. Sí, se ha aprovechado y quería hacerse una foto con los niños. Yo lo que no sé, se me escapa si este individuo que era de Madrid, parece ser, si ya va a la feria de Vigo o de Pontevedra, no sé dónde era. Era como los feriantes antes. Era como los feriantes, entonces no sé si va ya con esa intención. Dice, bueno, pues yo soy de Madrid y tampoco tengo ni idea si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Pero vamos, lo que ha dicho aquí Almudena, que un guarro más que debe estar por donde debe estar. Encerrado para que no lo vuelva a hacer. Pero con este, vuelva a meter yo. Eso es muy gráfico. Efectivamente, bueno, está muy bien en un cerdo, pero metiendo un poquito esto, también el tema de la ley famosa. Sí, bueno, pero este va a tener que cumplir y no va a haber rebajada la pena porque ha cometido el delito ahora, claro. Ha habido una reforma que así lo ha impedido, pero hemos estado… Sí, aprobada gracias al Partido Popular. Bueno, bien, está bien la reforma, la prueba apoyada por el PP. Sí que es cierto que todo lo anterior no tiene solución. Y la ley así es sí, para explicarlo, en realidad es que antes había desde vejaciones injustas, tocamientos, agresión sexual y una agresión sexual agravada, que era una violación. ¿Qué hacen? Todo es agresión sexual y acortan, estrechan las penas y por aquí se están yendo. Y muchos pedras, las damas. Afortunadamente se ha descubierto al tipo este, al pájaro este. Gracias a una madre, Mariano, que fue quien interpuso la denuncia porque efectivamente a dos de sus hijas les había realizado tocamientos. Es que os cuento una aventura que no la cuento nunca. Yo fui agredido sexualmente cuando tenía 11 años. Yo me había matriculado en la institución más importante de enseñanza de idiomas que había en España, que es la Escuela Nacional de Idiomas. Y me había matriculado en inglés y francés. Repito que tenía 11 años. Ahí había un vedel, que se llamaba también Mariano, como yo, que era encantador, que me facilitó la matrícula, me facilitó todo. Y un día que llegué tarde a la primera clase, que era la de francés, no se podía entrar en clases si llegabas tarde. Yo tuve que esperar a la segunda clase, que era de inglés. El tal Mariano me dijo si yo había visto la sala de profesores, pues no, pues ven que te la enseño. Me llevó a la sala de profesores y allí se abalonzó sobre mí. Naturalmente pude zafarme, pero el mal enorme que me produjo es que yo no fui capaz de contárselo a mis padres. Me daba vergüenza. Y durante un curso entero estuve fingiendo ir a las clases, a donde no iba, porque yo no quería aparecer por allí. A mí me costó la diplomatura más importante en inglés y francés que había en España. Pero la doy por perdida, por bien perdida, porque pude zafarme de aquel sinvergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!